Atención, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó esta tarde que aún considera ilegítimo a Nicolás Maduro. Aclaró que Washington continúa reconociendo a la opositora Asamblea Nacional de 2015, que recientemente disolvió el gobierno interino de Juan Guaidó, que a su vez obtuvo el reconocimiento internacional por parte de más de 50 países. Bueno, continuamos reconociendo lo que es la única institución elegida democráticamente en Venezuela hoy, y es la Asamblea Nacional de 2015. Nosotros y las democracias de la región continuaremos apoyando los esfuerzos de la Asamblea Nacional de 2015 y de otros para regresar la democracia a Venezuela. En términos de nuestra aproximación a Nicolás Maduro, nuestro enfoque no ha cambiado. Él es ilegítimo. Nosotros apoyamos la Asamblea Nacional de 2015 como el único vestigio de la democracia en Venezuela. Bueno, como ustedes saben, nos hemos comprometido en lo que son nuestros intereses, especialmente acerca de los estadounidenses detenidos, y hemos podido llevar a casa a varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante los últimos años, de hecho durante el último mes también, del año pasado. Pero, de nuevo, nuestra aproximación a Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es el presidente y el líder legítimo de Venezuela. Reconocemos la Asamblea de 2015, la Asamblea Nacional. Continuaremos aplicando nuestro programa de sanciones contra el régimen de Maduro. Calibraremos dicho programa de sanciones, como dijimos antes, basado en lo que vemos del régimen de Maduro en términos de avanzar el prospecto para que el pueblo venezolano logre sus aspiraciones democráticas. Juan Guaidó permanece siendo miembro de la Asamblea Nacional de 2015, la cual reconocemos porque es la última institución elegida democráticamente en Venezuela. Coordinaremos con él como miembro de la Asamblea Nacional de 2015 y con otros mentes y actores elegidos en Venezuela para apoyar al pueblo venezolano y sus aspiraciones para la democracia, el imperio de la ley y la prosperidad en el país.